Es un día especial, vamos a celebrarlo La niña del Gené, hoy me cumple un año Que alegría más grande para la familia Regalo de Dios, que Dios la bendiga El 27 de diciembre, vino la vida Mi niña Luisa, y es la más bonita Su cara morena, y a mí el sentido me quita Morimos por ella, la más pequeñita Vamos a celebrarlo, quiero cantarla a mi Luisa La niña más guapa, la que el sentido me quita Pura y canastera, la más pequeña, la más bonita Vamos a celebrarlo, quiero cantarla a mi Luisa La niña más guapa, la que el sentido me quita Pura y canastera, la más pequeña, la más bonita La más pequeña, la más bonita La que el sentido me quita Su hermana Mara, ya viene en camino Una rosa temprana, regalo de Dios Nos cuida y nos guarda Nos da mucha alegría, la niña más deseada Son dos guerreros, su padre y su madre Siempre luchando, porque nada le dé fuerte La niña y el que, niña son de buena familia Los entes son gitano, que el señor no fue en vida La luz de sus ojos, ella es la preferida La niña más guapa, la que el sentido me quita Pura y canastera, la más pequeña, la más bonita Vamos a celebrarlo, quiero cantarla a mi Luisa La niña más guapa, la que el sentido me quita Pura y canastera, la más pequeña, la más bonita La más pequeña, la más bonita La que el sentido nos quita Vamos a celebrarlo, quiero cantarla a mi Luisa La niña más guapa, la que el sentido me quita Pura y canastera, la más pequeña, la más bonita Vamos a celebrarlo, quiero cantarla a mi Luisa La niña más guapa, la que el sentido me quita Pura y canastera, la más pequeña, la más bonita La más pequeña, la más bonita La que el sentido nos quita